Sabías que en Bastardo Sin Gloria podemos ver que durante la cena donde Shoshana y Han Landa conversan este último pide de repente un vaso de leche y un strudel para ella A primera vista, esto puede parecer irrelevante pero en realidad, Landa lo estaba usando como prueba para determinar si Shoshana era judía ya que en esta religión, está prohibido consumir productos que no sean kosher como la manteca de cerdo, ingrediente que se encontraba en el strudel además, que está prohibido mezclar productos lácteos y de animales